Buenas tardes gente, bienvenidos a su canal de video reacciones, estoy de vuelta, o si, aunque me haya enrodo mi celular y no haya tenido con que grabar, gracias a Dios yo tengo un trabajito, ya me pagaron, tuve dinero, lo suficiente como para comprar una camarita, entonces ya al fin vuelven las reacciones, prometo ponerme el corriente hoy, subir todos los videos de ser posible hoy mismo, para que pues tengan un domingo muy entretenido o puedan disfrutarlo a lo largo de la semana, esta vez les traigo el nuevo capítulo de Sword Art Online World of Underworld, el episodio 20 y a continuación será el 21, termino de grabar este, edito y me pongo a grabar el que sigue para subirlos, así que sin nada más que decir por el momento, ¡vamos allá! Ah, querido salvando los dragones Y los va a curar encima ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Los hizo bebés? ¿Qué pedo? ¿Los convirtió en... los convirtió en huevos? ¿Qué demonios? ¡Ah, Asuna! Al fin llegaron al World End Antar ¿Qué estás haciendo? Ah, un camino al altar Unas escaleras Ok Un cuento, sí Y ya No mames No mames Se viene Se viene el tiro Se viene el tiro Tienes que ganar y volver conmigo Dos semanas No sabes lo que es esperar Dos semanas Para no spoilearte Estar navegando en Facebook Y cualquier cosa relacionada a Sword Art Online Esquipearla Borrarla Este... Salirme de grupos Salirme de... De páginas Por lo mismo Porque ponían cosas de Sword Art Online Y yo No, no, no Spoiler, spoiler Estaba como el negro de los países Bloqueo, 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 bloqueo Al fin Dos semanas De agonía Para poder ponerme al corriente Poder ver el tiro El señor tiro Entre Kirito Y Gabriel No saben la satisfacción que tengo Y la tranquilidad De que al fin Voy a poder disfrutar Sword Art Online Neta Si esto no merece un like Ni que se suscriban Si esto no es amor Entonces no se que es Dos semanas Sin ver mi anime favorito Por ustedes Por la manada Dije no Tengo que reaccionar Tengo que Que tengo que darle videos A mi público A mi gente Y fueron dos semanas largas Pero por fin Estamos aquí de vuelta Espada del cielo estrellado De hecho Esa espada Ese nombre se lo había dado Eujo a Kirito Que tenía un buen nombre Para esa espada Si recuerdo que ese nombre Se lo había puesto De Uyo Uy Doscientos años Roba y arrebata No sabes quien es No sabes quien es Soy el espadachinelo Ay no Nah No inventes No Dos semanas para esto Nah No 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 El soundtrack El soundtrack Enchange armamento Vamos 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 Ajá Va a apelar con la espada Dual blade Dual blade Oh si baby Oh si Alas Como en El de las hadas Enalo Aching All elementos Todos los elementos disponibles Vamos Vamos Kirito Saca los hacks Saca los chetos No 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 va a caer con tan poca cosa Si No Te doy tres minutos Ese men Así Así Que demonios Se está haciendo Absorbió esa cosa No Es que si está demasiado Roto Kirito Tienes que hacer algo Kirito Tienes que hacer algo Mientras tanto A1 Studios Este Oiga joven Ya Ya no hay presupuesto Para más capítulos Se está llevando Todo el presupuesto En esa animación Es que la pelea De Berkouli La pelea De Asuna Y aquí Todavía no ponen Esa animación Cargada Me imagino Que porque Esta nueva Es la pelea Así principal O sea Si O sea No principal La que haya otra Sino que Como que es la batalla Más o menos Tranquila Aquí está más Roto Está muy Roto Esa cosa Está muy Rota Balas Lo del Trailer Lo del Trailer Esa cosa Oh 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 200 años Y todos los que me salvaron Ah ya estás dudando Kirito No Eh Uyoh Ah la gente Que conociste Aquí Ah Sus valets Sus valets Sus valets Su maestra Por eso destruye Miedo Miedo a que Por qué Por qué Miedo No manches Pero como O sea Kirito Ya no tiene piernas ¿En qué momento Se las quitaron? El cuerpo Solo es un recipiente Ojos Ojos amarillos Ojos amarillos Ojos amarillos Se viene el modo Dios Se viene el modo Dios Ah ¿Las dos Espadas? Ok Chinon No Chinon Chinon Sobre transmitirle El mío Leifa No manches Leifa ¿Cómo quedó? ¿Qué es la fuerza? Ahora ya lo sabes El amor Proteger a quien amas Los chanchitos Hasta el ejército oscuro Los caballeros Bueno Los que quedan Los caballeros Liz Y Silica Quiero a Kirito Se le juntó El arema Vamos a compartirlo ¿Quién se cree En Petergrill 2? Nuestros corazones Están unidos Renly Ok También está Fanatio La hermanita A Alicia A Alicia Los de la academia Ah Y la del elevador A los que quedaron Las familias De los De los Los orcos Creo ¿Verdad? Los habitantes Del territorio oscuro Vértebra 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 Yo también Kirito Confío en ti Te mando mi fuerza Te mando mi ki Pero que demonios Es auténtico Ok Ah Y la flor El corazón De Alice También Su florecita Y también Asuna No Manches Pues que está Muy rota Esa cosa Vamos Kirito ¿Qué vas a hacer? Por favor Haz algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Recupero ¡Ah la frega! Nah No 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 Ok Si Modo Dios Activado Ojos dorados Vas a morir F Y el soundtrack Ese soundtrack Tiene un nombre tan bonito Es For the one I love Por la persona que amo Es el mismo soundtrack De cuando se sacrificaba Akira Quinella Cardinal 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 Verkouli Todos estaban ahí Extreme Esa es la habilidad Esa es la habilidad de la primera Esa es la habilidad de Sao Esa es la habilidad de Sao Es la que usó con el Glim Ice Con el demonio Con el demonio Ah Otra vez ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¡EUJU! ¡EUJU! ¡No me jodas! ¡EUJU! Es inútil ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Eucho y Kirito, los dos. Kaboom. ¡Explosion! Ah, no. No estoy en... No es Megumin, eh. Ese Eucho y Kirito. Ah, y la sacaron. Están desconectando a todos. Desconectaron a todos. Sí, Lika. Claim. Ah, es que no pudieron salvar al mundo. Sí es cierto. Cuando aceleró el tiempo, todos... Pues ya no hay nadie de los que conoce a Alice. Ah, qué triste. Sí. Lifa y Shinwen. Pértebra. Kirito se quedó. Nooo. Neta, así va a acabar. Así va a acabar. ¿En serio? O sea, yo sé que debería estar reaccionando, pero en este momento no puedo decir nada. Me quedé... Me quedé... Me quedé helado. Vamos a poder desconectarse. Nooo. 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 Pero bueno Eso es todo por mi parte Espero les haya gustado Y estén al pendientes Porque ahorita en cuanto se suba este Me voy a poner a grabar el siguiente Desorar Online Y de ahí voy a pasarme a Kanoyo Y ya por último Usaki Chan Así que estén al pendientes chicos del canal Eso sería todo por mi parte Espero les haya gustado Hasta luego